A donde vas, que onda que más botellas de cristal Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a donde vas, que onda Bebé, que más botellas de cristal Siempre te paso a buscar un cuartito en la suite del intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Que no haces lo oficial Quiero serlo, baby, como la primera Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanqui, blanquita, como lena del rey Quédate los días peleados y los holidays Palanverte, toa, perdona que te joda Pero, extraño tolo la coco así Calientita como Sinaloa Y botellas de cirugía, y aunque la de nosotros se piro Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero, ni quemba ni small, me cae, indique Tú eres up, baby, como el pique Por carajo, to' el que nos critique Plus friend, no me publique A tu nombre ya no para beber La vida sin ti no me pare joder Que antes de que vuelva a salir el sol solo quiero saber ¿Dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? ¿Botellas de cristal? Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma reggaeton, mi ex especial Aunque no sea la oficial Quiero hacerlo, baby, como la primera vez Tres una diabla triple X, triple C Tranqui, blanquita como lana de rey Tres una diable triple X, triple C Quédate dos días feriados y los holidays Aunque sea mi ex, y ahora somos tres Me diste decline, baby, ni la American Express Mudo en mi corazón como cuando tenía tres Solito como Dr. Dre Aunque sea mi ex, y ahora somos tres Y en puñetas tú te crees Todo lo que quería yo te lo compré Y terminé solo como Dr. Dre Dime dónde va, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito de aceite de intercontinental Tú mi morrito, mi especial Solo dime dónde va, qué onda Bebé, qué más, botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito de aceite de intercontinental Tú mi morrito, mi especial Aunque no sea lo oficial Tú mi morrito, mi sentirte lo cual A dónde vas, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, qué onda Bebé, qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Intercontinental, mi morrita, mi ex especial Lo que nace es la oficial Quiero serlo, baby, como la primera Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanqui, blanquita, como lena del rey Quédate en los días peleados y los holidays Palambert Day, todas Perdona que te jodan, pero Extraño a todos los cocos, así Calientita como Sinaloa Y botellas de ciroc Y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero ni que en panismo me cae, indique Tú eres hop, baby, como hay pique Por carajo, por carajo, tal que nos critique Con fregues no me publique A tu nombre yo no para de beber La vida sin ti no me para de joder Que antes de que vuelva a salir el sol solo quiero saber ¿A dónde vas? Especial Especial, aunque no sea oficial Quiero serlo, baby, como la primera Tú eres una diablo, triple X, triple C Tranqui, blanquita, como lena del rey Quédate dos días feriados y los holidays Aunque sea mi ex, y ahora somos tres Me diste decline, baby, ni la American Express Nudo en mi corazón como cuando tenía tres Y en puñetas tú te crees Y en puñetas tú te crees Todo lo que quería yo te lo compré Y terminé solo como doctor tres Dime dónde vas, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la cita de Intercontinental Y en puñetas tú te crees Tú, mi morrita, mi especial Solo dime dónde vas, qué onda, bebé Qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la cita de Intercontinental Tú, mi morrita, mi especial Aunque no sea oficial Un cuartito en la cita de Intercontinental 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 Adónde vas, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la cita de Intercontinental Tú, mi morrita, mi ex especial Solo dime dónde vas, qué onda, bebé Qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la cita de Intercontinental Un cuartito en la cita de Intercontinental Mi morrita, mi ex especial Aunque no sea oficial Quiero serlo, baby Como la primera vez Tú eres una diablo Triple X, triple C Blanqui, blanquita Como la nena del rey Quédate los días pegados Y los holidays Palambert Day Toda Perdona que te joda, pero Extraño tú lo la coco así Calientita como Sinaloa Y Botellas de cirug Y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram Cuando andas con él Verónica en Bunny Smoke Me cal, indique Tú eres hop, baby, como hay pique Por carajo, tal que nos critique Close friend, no me publique A tu nombre ya no para de beber La vida sin ti no me pare de joder Que antes de que vuelva a salir el sol Solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Aunque no sea la oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Una diabla triple X, triple C Tranqui, blanquita como lana de rey Quiero serlo, baby, como la primera vez Una diabla triple X, triple C Tranqui, blanquita como lana de rey Quédate los días feriados y los holidays Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby, ni la American Express Mudo en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como doctor tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Y en puñetas tú te crees Todo lo que quería yo te lo compré Y terminé solo como doctor tres Dime dónde vas ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Aunque no sea lo oficial No, tú mismo Te puedo ver Y no, tú Te puedo ver A dónde vas, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, qué onda Bebé, qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Que no haces la oficial Quiero serlo, baby, como la primera vía Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanqui, blanquita, como lena del rey Quédate en los días peleados y los holidays Palan verte todas, perdona que te joda, pero Extraño todo la coco así, calentita como Sinaloa Y botellas de ciroc, y aunque la de nosotros se piro Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero ni que en panismo me cae, indique Tú eres hot, baby, como hay pique Por carajo, to' el que nos critique Close friends, no me publiques A tu nombre ya no para beber La vida sin ti no me pare de joder Que antes de que vuelvan a salir el sol, solo quiero saber ¿Dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tu misma regga, mi ex especial Aunque no sea el oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diabla, triple X, triple C Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate dos días, feria de la holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline, baby, ni la American Express Mudo en mi corazón como cuando tenía tres Solito como doctor tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Y en puñetas tú te crees Todo lo que quería yo te lo compré Y terminé solo como doctor tres Dime dónde vas ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Estar tú misma regga, mi ex especial Aunque no sea lo oficial ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un cuartito en la suite del Intercontinental Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , mi amor Dímelo Hey, hey, hey Hey, hey Te quiero, yo te quiero Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Yeah Baila, mi amor Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Yeah Baila, mi amor Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Aunque sea mi ex Como doctor 3, dime dónde va, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrito, mi especial, solo dime dónde va, qué onda Bebé, qué más, botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrito, mi especial, aunque no sea lo oficial Un cuartito en la suite del Intercontinental